Más información, vamos a volver a lo que pasaba en el juzgado de Pehuajó. En el principio de esta audiencia pública por el uso de agroquímicos, tenía la palabra el juez federal, doctor Andrés Geim. Concurrida, gracias. Bueno, primero decirles que me hayan aceptado con currida la convocatoria. Bueno, me presento, soy Andrés Geim, juez federal, tengo a cargo del juzgado, me acompaña Manuel Azurro, que es secretaria civil, e Ignacio Azurro, que está a mi izquierda, secretario penal. Varios de ustedes no sabrán, no te van a conocer el caso. No te van a conocer, tampoco tienen muy en claro cuál es la idea de una audiencia de estas características, ¿no? Que, bueno, también es una novedad para el juzgado y para la jurisdicción. Y en lo que respecta al caso, bueno, es un caso que reviste distintas aristas, que van desde el individual, como por ejemplo la salud de las personas que eventualmente puedan haber sido afectadas por un hecho presuntamente delictivo, hasta un posible daño al ambiente, que, bueno, hay una investigación penal en curso, que hay que determinarlo, ¿no? Entonces, en esa situación de intereses que están dentro del marco de cualquier comunidad, la Constitución Nacional establece un parámetro claro de trabajo, cómo hay que velar por el resguardo del ambiente, o sea, hay un mandato constitucional claro, el artículo 41. Y, bueno, después hay un universo de leyes, tanto que rigen específicamente en materia ambiental, de preservación y protección del ambiente, como disposiciones administrativas, resoluciones, ordenanzas, leyes provinciales. Bueno, hay un abanico bien diversificado que regula la demanda. Pero también hay una contracara, que es que determinados comportamientos, cualquiera de nosotros, cualquier ciudadano, pueden dar lugar a sanciones penales. Y, bueno, ya lo dije en este caso, precisamente, parte de una denuncia penal, por eso intervenimos nosotros, donde el hecho de que hace un cripto en el Ministerio Público Fiscal podría dar lugar a un posible delito. Y acá, tengo que ser muy claro, y que todos los presentes lo entendamos, por lo menos lo entendamos, y el que no lo entiende con total libertad, levanta la mano y pide la identificación en el caso, hay que separarla en dos supuestos totalmente diferentes. Uno, es la causa penal que tramita a cargo de oro. La identificación está en manos de la Fiscalía. Y otra, totalmente diferente, es la discusión para arribar a una solución armónica, pacífica, que es lo que el Código Procesal General de la Nación, federal, perdón, le autoriza a mí como juez a encontrar soluciones. Y ese mismo mandato está en cabeza del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa. ¿Por qué cuento esto? Porque, especialmente, y bueno, la Fiscalía después me irá a contar el objeto de investigación y las presentaciones que ha hecho en el marco de la causa, pero a nosotros como juzgados tenemos una obligación también por mandato constitucional de preservar los derechos de garantía de los posibles involucrados. Y en este caso, los posibles involucrados podrían emitir manifestaciones que eventualmente podrían llevar a la autoincriminación en el caso penal. Entonces, hay aristas muy delicadas que nosotros como juzgados tenemos que preservar. Más allá de intentar buscar la solución a una cuestión central que ahora les vamos a contar de bien de qué va. veo que hay mucha gente que no es abogada, o sea, que no entienden quizás estos conceptos técnicos, si no lo entienden levantan la mano, me preguntan y con todo gusto uno lo puede preguntar. bueno, hay un abogado acá que representa a las personas que han sido involucradas en la presunta contaminación, doctor, cualquier situación, usted como profesional y asesor tiene que hacer valer los derechos y garantías de sus asistidos, y si consiguiera que haya algo que pueda autoincriminarlo, usted lo va a asesor. Otra cuestión que también tenemos que aclarar es que en esta audiencia no se va a producir prueba que tenga que ver con el caso penal propiamente dicho. O sea, la prueba, la producción de prueba que hace una posible afectación al daño al ambiente y que eventualmente pueda empadrar en un tipo penal que se discute en el proceso penal y es responsabilidad del Ministerio Público Fiscal llevar adelante esa acusación, tratar de identificar si efectivamente se produjo un daño al ambiente y eventualmente si a las personas involucradas les cabe algún tipo de responsabilidad penal. ¿Está? En mi caso, en el día de hoy voy a escuchar a todos aquí presentes que hemos establecido un orden y ese orden es arbitrario así que pido disculpas pero por algún lado tenemos que comenzar y si pedirles encarecidamente el mayor de los respetos cada persona cada asistente va a tener la posibilidad de ser escuchado de poder presentar las consideraciones que estimen alrededor del caso de lo que se discute en el caso si en la situación concreta yo advierto que estamos hablando de cuestiones que no hacen a este caso puntual lo voy a interrumpir y espero que acepte esa interrupción que haga un buen orden de la audiencia especialmente no agravios no falta de respeto atenta escucha no reconoce un juicio en sentido propio no hay una parte que argumenta la otra que contraargumenta la finalidad de esta audiencia es intentar visibilizar una problemática y encontrar soluciones a una problemática o aproximaciones a una solución a esta problemática para quienes no conocen el caso brevemente comenzó con una denuncia efectuada por un ciudadano el día 18 de septiembre esa denuncia se hizo en la Fiscalía la Fiscalía remitió el caso al juzgado y el juzgado le encomendó a la Fiscalía la dirección de la investigación el viernes 17 de noviembre dos meses después la Fiscalía pide el dictado de una medida cautelar que tiene que ver con la suspensión de la aplicación de agroquímicos después seguramente la Fiscalía va a comentar cuál fue la finalidad y qué se persiguió desde el juzgado no se hizo lugar al dictado una medida cautelar por considerar que faltaban algunas cuestiones que eran relevantes y el día 21 de noviembre ante una situación concreta que la Fiscalía dio noticia se dispuso desde el juzgado la suspensión por 24 horas de la aplicación de agroquímicos en el predio de la localidad Francisco Madero a partir de ahí el día 22 de noviembre tanto la Fiscalía como el asesor de menores que están aquí presentes volvieron a insistir con la aplicación de una medida cautelar y el día 24 de noviembre desde el juzgado se resolvió suspender hasta el día de la fecha la aplicación de agroquímicos en el predio involucrado y convocar a esta audiencia pública desde la cual les acabo de comentar cuál es la finalidad ¿alguien tiene alguna inquietud? ¿no le quedó muy claro algo de lo que acabo de comentar? así avanzamos ¿les cuento cómo va a ser el orden de la exposición? con confianza no hay problema ¿está? les paso presento a quienes conozco ¿no? a mi derecha está la doctora Máfitos y la fiscal titular de la Fiscalía Federal de Bocco quien va a hacer uso en primer lugar de la palabra después van a tener posibilidad de hablar si así lo consideran las personas que en la denuncia han sido consideradas víctimas entre ellas hay una persona menor de edad por eso está presente el asesor de menores que también está a mi derecha el doctor Pablo Obriga que además del defensor oficial federal le provocó después va a tener la posibilidad de dar su perspectiva el dueño del establecimiento que es Jorge Vitale seguidamente los explotadores del predio identificados como Carlos Javier Quiles y Ángel Ángeles que están a mi izquierda con su letrado defensor el doctor Saldana después hemos convocado por la temática y por las implicancias que bueno que en cierta forma tienen las hipótesis directivas como las que se está investigando acá me refiero a la salud de las personas hemos convocado al doctor Albert Grigoyen que es el médico de la unidad sanitaria de Francisco Madero y a Micaela Rocío Magalí Jauri que es enfermera de dicho establecimiento también hemos convocado al delegado municipal de la localidad de Francisco Madero Saldana y Francia a representantes del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Bojó tengo el defecto todavía de la Ciudad Autónoma de Sáenz están presentes el presidente del consejo deliberante de la Ciudad de Bojó un responsable del área de fiscalización en la jurisdicción del Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires es Portugal y también por la implicancia en la temática personal del INTA para que nos asesore la materia y por último al secretario de Salud del municipio de Bojó el doctor José Pichet y finalmente se les va a dar la palabra a todos aquellos ciudadanos que consideren necesario emitir su opinión alrededor de la temática que vamos a trabajar el municipio en la ciudad de Bojó de Bojó también de Bojó de Bojó de Bojó de Bojó de Bojó Gracias por ver el video.